Acuerda, primero, conmemorar el 29 aniversario de la rebelión de la juventud patriótica y militar bolivariana del 4 de febrero de 1992. Bajo liderazgo del comandante de todos los tiempos, Hugo Chávez, como reconocimiento y contribución a nuestra memoria histórica nacional, desde este poder legislativo nacional a los hombres y mujeres quienes consagraron sus vidas por el sueño de construir una sociedad donde reine la libertad, democracia, igualdad y justicia social, con las ideas de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora al frente. Segundo, reiterar nuestra absoluta disposición de conducir los destinos de esta nueva etapa nacional elevando al máximo los valores y principios que condujeron a la juventud patriótica y militar bolivariana a elevar su voz el 4 de febrero de 1992 para construir un futuro de paz, encuentro, reconciliación y unión nacional. Legado así a las presentes y futuras generaciones, una patria digna, soberana y de progreso para todo nuestro pueblo, con el legado de nuestros libertadores Bolívar, Chávez, como guía y faro iluminador del camino a seguir. Tercero, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional en Caracas, a los cuatro días del mes de febrero del año 2021, año 210 de la Independencia, 161 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Oscar Figuera. Gracias. Buenas tardes, ciudadanos diputados y diputados. Muchas gracias, compatriota presidente, por concedernos el derecho de palabra. Queremos expresar en nombre del Partido Comunista de Venezuela que nosotros vamos a votar a favor del acuerdo. Vamos a votar a favor del acuerdo porque efectivamente, el 4 de febrero, como lo dice el acuerdo, se abre un camino para la liberación nacional de nuestro país y para abrirle perspectiva a la construcción de una sociedad distinta, la sociedad socialista, lo que no hemos alcanzado. Porque no estamos en el socialismo y más bien estamos retrocediendo en ese camino. Pero tomamos la palabra, además, para señalar que lo votaremos, también para dejar claro que nos abstendremos en el segundo acuerdo. Porque el segundo acuerdo dice que se está haciendo algo que no se está haciendo, según nuestra apreciación. El segundo acuerdo deberá decir más bien, bueno, que nos comprometemos a rectificar, que hay que rectificar la ruta actual, porque esa ruta actual precisamente está en contravía de lo que fue los objetivos que se planteó el 4 de febrero el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Solamente para dejar claro esos dos elementos. Uno, votaremos el acuerdo porque efectivamente los elementos esenciales del mismo, que reconoce el papel del comandante Hugo Rafael Chávez Fría, en la construcción de una ruta para transformar nuestro país en interés del pueblo y de su liberación, efectivamente se surge a partir de esa acción de la juventud patriótica, militar y del pueblo venezolano. Dejando claro nuestra observación al segundo acuerdo. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras diputados y señores diputados. Gracias, diputado. No podría decir que lo estábamos extrañando, pero la verdad es que como usted planteó un debate sobre el salario y después dejó de venir, estábamos esperándolo para hablar de eso. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Sanz. Voy a tomar brevemente la palabra yo, porque hay dos formas de atender las provocaciones. Una, la más sana, es ignorarlas. Pero a veces no se puede sucumbir a la necesidad de responder. Sobre todo porque lo que está en ciernes es una amenaza terrible a la existencia y a la vida de la República misma. Cuando vimos hoy el discurso del Procurador General, él lo que estaba haciendo era un diagnóstico certero de todo lo que nos habían hecho a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Los ninis, los militantes del PSUV, los militantes del Partido Comunista, los militantes de Acción Democrática. Los militantes de todos los partidos. Y en agosto del año 19, el señor Elliot Abrams, en una entrevista a un medio de ultraderecha, dice lo siguiente, en un año haremos la autopsia al régimen de Maduro. No es la autopsia al régimen de Maduro. Era la autopsia del presidente Maduro la que querían hacer. Y lo intentaron, diputados. Era la autopsia de la primera combatiente, era la autopsia de Diosdado Cabello, era la autopsia del alto mando militar. Era la autopsia de todas las mujeres y hombres que estuviéramos comprometidos con esta revolución. No estamos hablando de una propuesta del devenir económico de la República. No, estamos hablando de un intento de destrucción de la República dirigida, y en este caso coordinada, por este señor. Pero en esta misma entrevista, el señor Elliot Abrams dice, hay militantes de izquierda que debemos atender, que están de acuerdo con que Maduro debe salir. Que están de acuerdo con que se debe rectificar, y que una cosa es Chávez y otra cosa es Maduro. Es decir, casi al calco las palabras que acabamos de escuchar aquí el día de hoy. Entonces no es una discusión política, ni una solicitud de rectificación. Es una intencionalidad. Es una quinta columna. Es una cuña. Y a mí no me van a venir a estas alturas con un chantaje, o con un logotipo, y con unas siglas. No. Porque es demasiado lo que está en riesgo. Porque si este hombre hubiera tenido éxito, en las palabras parecidas a las que acabamos de escuchar hoy aquí, sería autopsia de la República la que se estaría haciendo en estos momentos. Lo dicen con total desparpajo. Haremos la autopsia. Es decir, asesinaremos la revolución bolivariana. Ya está bueno de chantaje y de decir que no vamos a caer en provocaciones. Vamos a caer en esas provocaciones. Porque ¿hasta cuándo? Esculándose en un supuesto partido de izquierda. Esculándose en una historia gloriosa que no les pertenece. Porque ¿cómo vas a estar de acuerdo con el responsable de asesinato de comunistas salvadoreños? De asesinato de comunistas guatemaltecos. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con una persona que fue incluso sentenciado por las masacres en El Salvador y en Guatemala? No. Ya. Ya está bueno. Ya está bueno. Porque es toda una campaña orquestada para generar división en las fuerzas de la revolución venezolana, de la revolución bolivariana. Y a estas alturas del partido, o se está con la patria o se está contra la patria. O se está con la vida o se está contra la vida. Nosotros entendemos, asumimos, entendemos y asumimos. Nosotros entendemos y asumimos que haya diputados de la oposición. Nosotros entendemos y asumimos que haya diputados de distintos partidos de la oposición, de los 21 diputados que hacen vida en la oposición venezolana en este parlamento, que señalen que no están de acuerdo con un comunicado. Pero lo que sí vamos a responder y a enfrentar es cuando se pongan otros ropajes distintos a los que ahora están vistiendo. Porque ni en la más remota de las pesadillas de Jesús Faría, por ejemplo, o de cualquiera de los grandes militantes del comunismo venezolano como Gustavo Machado, por ejemplo, podría considerarse o María León o Elisa Tortosa, podría considerarse que se iba a estar de acuerdo con las palabras de un ser como ellos abran. Por favor. Y otra cosa de técnica legislativa para terminar. Los acuerdos o se aprueban o se niegan. No se pican a imagen y semejanza de lo que uno quiera hacer para tratar de desvirtuar el sentido de ese acuerdo. ¿De manera de qué? De manera que trajimos una propuesta de acuerdo de reivindicar un evento histórico fundamental que le dio la vuelta no solamente a la historia de Venezuela, sino a la historia del mundo entero. Las luchas de los pueblos del mundo eran una cosa antes y después del 4 de febrero de 1992. Así que voy a votar el acuerdo como está establecido y propuesto. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acuerdo presentado para celebrar la revolución bolivariana iniciada por militares patriotas el 4 de febrero de 1992 favorecerlo con la señal de costumbre. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobado por mayoría evidente? Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día. Punto número 5 del orden del día. Proyecto de acuerdo de salutación en ocasión de la celebración del 22 aniversario de la revolución bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Ese proyecto de acuerdo fue preparado también por el diputado Fidel Vázquez y cede el derecho de palabra al diputado... A la diputada María León, a quien dejo en el derecho de palabra. Solicita hablar desde la tribuna de oradores. Se le concede a nuestra querida madre. Mire, diputado, según lo que establece el reglamento interior y de debate, usted tendría derecho de palabra una vez cada 277 derechos de palabra, porque ustedes son un diputado para 277. Pero en aras de que respetamos la discusión, la conversación y el intercambio de ideas, y el intercambio de ideas, nosotros hemos procurado que todos nos escuchemos y todos opinemos. Ahora bien, yo le solicito que usted se reúna con la bancada y la oposición para que organicen su derecho de palabra, como está establecido en el reglamento interior y debate. Orden. Orden. Orden, diputado. Orden. Orden, diputada y diputados. orden, por favor, respeto respeto a la intervención de la diputada María León, por favor adelante diputada